Música Buenas tardes, mi nombre es Luisa Ireri Rodríguez Rodríguez soy alumna de maestría en el área de biotecnología mi asesor es el doctor Pedro Vázquez Landaverde bueno mi asesor es el doctor Pedro Vázquez Landaverde de aquí de Sicata y tengo un coasesor, el cual es el doctor Michael Chan de la Universidad de Oregon bueno en esta ocasión como en los seminarios anteriores les voy a presentar parte de mi proyecto de investigación que está plasmado en este póster que a continuación se los voy a presentar bueno, primero que nada les voy a presentar como estructuré mi póster en una vista previa y ya después por diapositivas bueno, aquí es una vista previa de cómo es estructurado mi póster lleva el título, resumen, metodología, resultados, conclusiones y las referencias ok, bueno el nombre de mi póster es implementación de una técnica de extracción y cuantificación de compuestos volátiles en tequila por medio de microextracción en fase sólida, espino bueno, primero que nada, ¿qué es el tequila? el tequila es un nombre de denominación de origen es un producto que se elabora en los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas es una bebida que se obtiene de la fermentación y la destilación del jugo extraído del agave por norma se utiliza el agave hueva, variedad azul esta bebida alcohólica tiene un porcentaje de alcohol de un 35 a un 40% su composición es muy compleja hay estudios donde ya muestran cuáles son los componentes que tiene el tequila de los cuales se encuentran alcoholes, terpenos, ácidos grasos, ésteres, piracinas, furanos todos estos compuestos forman lo que es el aroma y el sabor del tequila que provienen de lo que es el agave durante su transformación química en su proceso de elaboración ahora, ¿cuál es el proceso de elaboración del tequila? bueno, su proceso consta primero de la cosecha del agave donde aquí ya vienen precursores de lo que son el sabor y del aroma después viene lo que es el horneado de las piñas aquí en el horneado de las piñas pues es a altas temperaturas entonces se generan ciertas reacciones por ejemplo las reacciones de Mylar donde tienen como producto ciertos compuestos que son los que le dan ese sabor o el aroma a caramelo el siguiente proceso es una molienda y trituración aquí se obtiene una pasta que tiene dos destinos un destino es para elaborar lo que es el tequila mixto y el otro destino es para elaborar el tequila 100% de agave aquí hay una diferencia muy marcada entre los tequilas porque depende de su calidad por decir, el tequila mixto es de menor calidad porque ya sufre una dilución con azúcares provenientes de otras fuentes el siguiente proceso pues es la fermentación después la destilación y por último el añejamiento por esta razón es importante hacer el estudio de las diferencias químicas de sabor en tequila de lo cual no existen estudios previos y esto será de mucha utilidad para la industria tequilera resolviendo así lo que son problemas de calidad y autenticidad en este estudio se implementó exitosamente una técnica de microextracción en fase sólida para la caracterización de compuestos volátiles en tequila con la cual se logró identificar un total de 165 compuestos de los cuales se cuantificaron entre los compuestos con mayor concentración son los que les dan al tequila ese aroma frutal o floral bueno pues cuál fue la metodología que llevé a cabo bueno fue en base a las técnicas por Pino y Pino y colaboradores y Capella y colaboradores sin embargo la técnica de extracción se estudió porque había discrepancias entre estos autores sobre cuáles eran las condiciones ideales para obtener una mayor sensibilidad en el perfil de compuestos químicos de tequila primero el primer paso que se hizo fue hacer una dilución hasta un 12% de alcohol ¿por qué hacer esta dilución? porque como ya lo había mencionado el tequila tiene un porcentaje de un 38% a un 40% entonces como hay una gran cantidad de alcohol al hacer el análisis este alcohol iba a provocar una interferencia o sea que no iba a dejar que se vieran que los otros compuestos que están en menor concentración del alcohol se vieran o se identificaran entonces de esta muestra ya diluida se colocó en un vial de 20 mililitros la cantidad de muestra que se puso fueron 5 gramos estos 5 gramos constaban ya de lo que son la dilución estaba formada primero que nada de un 3.28 gramos de agua que tenían un porcentaje de un 30% de sal más 1.71 gramos de tequila bueno esta cantidad forman los 5 gramos después para la extracción se utilizó lo que es una fibra de 3 fases esta fibra de 3 fases consta de 3 compuestos que son divenilbenzeno, carboxeno y polidimetilsiloxano el tiempo de preincubación fueron 5 minutos la temperatura de extracción fueron 40 grados centígrados el tiempo de extracción 60 minutos para lograr la separación de los compuestos se utilizó un cromatógrafo de gases marca Agile los parámetros que se utilizaron en este equipo se utilizó como fase móvil el flujo fue de 1 mililitro por minuto se utilizó una columna semipolar la cual es la DB-5 y el horno del equipo estaba mediante una rampa de temperatura iniciando con 40 grados centígrados y finalizando con 260 grados centígrados y los siguientes parámetros son los del equipo del espectrómetro de masos que se utiliza para la identificación de compuestos bueno para la cuantificación se utilizó lo que es la técnica de adición de estándar esta técnica ya se tomaron cuáles eran las condiciones de acuerdo a los autores que es Vallejo y colaboradores ellos lo que realizaron fue una cuantificación de esta técnica aquí me faltó incluir esa diapositiva bueno ya como resultados se presentan las ecuaciones de regresión para la cuantificación de compuestos volátiles aquí en la primera columna son los grupos funcionales que se utilizaron para crear lo que son las gráficas de calibración y estos compuestos igual nos sirvieron para calibrar los compuestos volátiles después se presenta lo que es el compuesto correspondiente al grupo funcional que se utilizó para la calibración el rango de concentración y se utilizó un estándar interno para crear un índice para que nos sirviera para realizar el índice entre la relación estándar interno y el analito que queríamos cuantificar y la concentración a la cual se abrigó el estándar interno y finalmente ya la ecuación que se obtuvo de los puntos de los puntos a las concentraciones para crear la curva ya por último se presentan lo que son los coeficientes de regresión se muestran que estos coeficientes son aceptables ya que este parámetro me indica que los valores están cerca de mi valor real bueno les presento aquí lo que es bueno en esta tabla se presenta el perfil de compuestos volátiles sin embargo yo al inicio les dije que en esta técnica se cuantificaron bueno se identificaron y cuantificaron 165 compuestos pero aquí por cuestiones de espacio en el poste solamente les presento lo que son 31 compuestos estos son los que tenían la mayor concentración aquí marqué lo que son estos cuatro compuestos que son ésteres estos eran los que tenían una mayor concentración bueno y también hay compuestos como son este aldeídos un ejemplo de ellos es el ectanal el ectanal tiene notas de aroma como verdes como el pasto tiene esa nota de aroma también se presentan compuestos como los terpenos vinalón y el geranio que tienen notas de aroma florales alcoholes como el butanol el butanol es un alcohol de cadena lineal corta estos alcoholes de cadena lineal corta tienen notas de aroma como dulces o de licor también hay está presente el dodecanol que este alcohol es un alcohol ya de cadena más larga y ya cambian sus notas de aroma que son aceitosas o como de humedad y bueno ah y como se los había mencionado dentro del proceso de elaboración de tequila hay un horneado de las piñas en este horneado de las piñas se generan lo que son las reacciones de magla y se obtienen compuestos que tienen aromas y sabores a caramelos uno de ellos pues son del grupo de los furanos está el furfural y del grupo de las piracinas está la 2,5 dimetipiracina bueno este es un cromatograma de los compuestos presentes en tequila cada pico representa cada compuesto que está ahí presente en el tequila sin embargo solamente marqué los cuatro picos bueno los cuatro picos más grandes este está más grande que este pero este pico corresponde al etanón el etanón no es el que me interesa la C12 es el etil dodecano este compuesto fue los que marqué en la tabla y son los que tenían mayor concentración ahora estos compuestos porque son importantes porque tienen esas notas florales y frutales y estos compuestos también se generan durante en el proceso de fermentación de tequila debido al metabolismo de la levadura y también se generan durante el proceso de añejamiento debido a la esterificación de los ácidos grasos en presencia de alta concentración de alcohol aquí es importante mencionar que pues esto es solamente una parte de mi proyecto esto da una pauta para que este análisis o este estudio de bueno este proyecto de investigación es importante para que se haga una caracterización y una diferenciación entre cada tipo de tequila porque por ejemplo estos compuestos en un tequila añejo y extrañejo van a estar todavía en mayor concentración que bueno que este tequila que utilicé me faltó mencionar que el tequila que utilicé para este análisis fue un tequila marca gimador y tipo reposado y bueno ya como conclusiones se logró implementar la técnica de Spim observando que tiene precisión y exactitud y es posible cuantificar compuestos volátiles del perfil de aroma de tequila esta técnica puede ser utilizada para probar la autenticidad de las bebidas alcohólicas destiladas debido a los componentes químicos que contienen ya que generan aromas y sabores diferentes dependiendo de su proceso y pues por mi parte esto es la autenticidad la autenticidad de la autenticidad la autenticidad y la autenticidad